¿Qué es el trabajo de la cámara? El cuerpo femenino. Quiero ver trabajos que comuniquen la importancia de acuerpar nuestras emociones, de ver el cuerpo femenino con más empatía, con más respeto, y trabajos que resalten la interdependencia en el planeta y el cuidado necesario para aplacar la crisis actual de la Tierra. Un cuidado que no solo debe ir hacia la naturaleza, sino también hacia nosotros mismos y nuestra manera de ver el mundo y de relacionarnos con él. Muchísimas gracias por escucharme y estoy pendiente de sus aplicaciones y muy emocionada de ver más de sus trabajos pronto. Gracias.